Bien, como en la última charla que tuvimos, te habíamos comentado que habíamos cambiado por luces LED todo lo que es la zona de bulevares, se refuncionalizaron y se acomodaron 40 de los equipos que se sacaron. Ahora se compraron brazos, que son los que se incorporan a las columnas que hay en determinados puntos del pueblo, con la intención de poder poner todos esos artefactos nuevamente en marcha y poder cubrir esos baches lumínicos que tenemos dentro de toda la planta urbana. ¿Llegan muchos esos baches? Y sí, la verdad que sí. Ahora vamos a pedir nuevamente la hidrogrúa prestada hasta que podamos adquirir una, como para poder corregir las lámparas que se pueden haber apagado en este periodo de 40, 50 días, para después sí empezar a marcar puntualmente en cada sector del pueblo que haga falta colocar estos brazos. Son 40. ¿Es una inversión muy importante la que se ha hecho? Y viste que hoy por hoy todo suma. Sí, sí, la verdad que lo que es luminarias, si tomamos desde que se arrancó hasta este momento, estamos cerquita de los 400.000 pesos. ¿Con recursos genuinos? Sí, sí, todo con recursos genuinos. Sí, estamos hablando de las luces LED que se compraron en su momento, con todo el recambio de que teníamos casi 70 lámparas apagadas en aquel entonces, se cambió todo eso, te imaginas que los balastos, se pusieron muchas luminarias nuevas, aparte de LED, en cruces de calles. Entonces cuando vos empezás a sumar y cables y todo lo que lleva repuestos, los montos se ponen, se tornan importantes. El objetivo, más allá obviamente de las enormes ductibilidades que tiene la luz LED, es abaratar el costo de la factura de la EPE que llega a la comuna. Sí, 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 justamente, en un tema de concientización de primero abaratar costos y la otra que hay que cuidar la energía, realmente estamos complicados con los valores que tienen hoy por hoy la energía y sabemos que a nivel mundial hay que cuidarla, entonces yo creo que el tema LED es una de las cosas que apunta hacia ello. ¿Ustedes como comuna pagan por esta iluminación en la vía pública? ¿O lo paga la provincia? No, pagamos como comuna, lo que pasa es que los contribuyentes dentro de la factura que tenemos, que estamos ahí, tenemos un porcentaje que es lo que se aporta para este tema de alumbrado público, que figura con un porcentaje. ¿Cuándo termina con esta obra, Diego? No, la verdad que no te puedo arriesgar una fecha cierta, sí sé que tenemos todos los materiales ya para arrancar, pero dependemos del préstamo de la hidrogrúa. ¿Lo hacen con personal de la comuna? Lo hacemos todo con personal de la comuna. ¿Hidrogrúa no tiene que ser la pedida de alguna comuna vecina? Hasta ahora siempre lo estuvimos molestando a Juan Pablo, a Larcón, de Gessler. ¿Todo con personal de la comuna? Todo con personal de la comuna. ¿Cuál abarata a costos? A barata a costos, que vos sabés que por ahí no tenemos mucha cantidad de personal, lo bueno es que le damos trabajo a mano de obra de Matilde y por ahí los tiempos. Es como que si uno tuviese más herramientas y más personal, tal vez podríamos hacer muchas más cosas que están para sacar ya, que están disponibles en este momento, pero los días se van, se van, se van, se van. Viviendas, los desvelan a todos los presidentes comunales a ver cómo se cubren estas necesidades, esta demanda. ¿Cómo están aquí? Sí, esta semana tuvimos una grata confirmación, habíamos iniciado las gestiones y trabajado y hablado, y en este caso hay que agradecer a Diego Leone y a Rancés Medina, a los señores de vivienda y urbanismo, porque estaba pedido y se trató de una ampliación de presupuesto para dos viviendas que están sin terminar en Matilde. Salió la resolución, la verdad que estamos muy contentos, por supuesto todavía no están efectivizados los depósitos para poder continuar, pero si todo sigue sus causas normales deberíamos estar pudiendo concluir esas viviendas a manera que vayan llegando los fondos. ¿Tienen más pedidos? Lo que se hizo fue una inscripción online, viste que a la provincia uno tiene que inscribirse a través de la página y se inscriben los, propiamente he dicho, los que necesitan las viviendas, pero si lo que avanzamos nosotros es en ver y estar analizando la cantidad de lotes que posee la comuna de Matilde, como para poder presentar un proyecto ante provincia, es decir, bueno, nosotros contamos con esta cantidad de lotes, veamos qué cantidad de gente registrada que está necesitando vivienda, quienes son los que son con posibilidades de llegar y otorgación a distintos tipos de crédito, con lote propio o en lote, en este caso comunal, y de ahí en más trazar un plan de obras. Somos conscientes de que no podemos ejecutar muchas viviendas juntos, somos una localidad chica, lo que sí vemos con agrado es que localidades de alrededor están ejecutando y están haciendo muchas viviendas, así que tenemos fundadas esperanzas en que podremos avanzar. ¿Tienen terreno ocioso? ¿Tienen buena cantidad de tierras acá? ¿Propias comunales? Hay terrenos, hay terrenos, tenemos 8 o 10 individualizados que hay que ver administrativamente si están en condiciones para poder ejecutar esta clase de planes. También después viene un estudio de impacto ambiental, si no son bajos y demás. O sea, más allá de que uno por ahí sabe dónde están situados, sí hay que, viene toda la parte administrativa para poder estar tranquilos de que se hace todo como realmente se debe. Estas viviendas para terminar se arrancaron en el 2015 y bueno, si Dios quiere, tal vez dentro del 18, espero, ojalá la podamos concluir. Uno más cortito, no quiero robarle mucho tiempo, Gabinete Joven, ¿se crea en Matilde? ¿Se creó ya? Sí, empezamos, o sea, no está creado formalmente, pero sí se empezaron las charlas justamente con muchos de los chicos de Matilde y es muy interesante porque empezamos, realmente no lo hemos podido hacer antes, era una de las cosas que teníamos que arrancar porque no había Gabinete Joven, pero sabés que en la Comuna de Matilde estamos muy movidos, son muchas horas y le estamos poniendo mucho ímpetu a lo que estamos haciendo y en este momento, esta semana, que la semana que pasó, fue la primera reunión donde ya tenemos cinco o seis chicos que por supuesto están guiados en principio por personas mayores que pertenecen a nuestra, están cerca a nuestra lista y trabajando por todo el pueblo, por eso es que yo siempre me trato de dejarlo bien marcado. Nuestro eslogan es como una de puertas abiertas, estamos abiertos a todas las inquietudes, a que toda la gente se sume y podamos armar y organizar y hacer cosas.